Reportero Vladimir Paula desde la Junta Central Electoral de aquí de San Francisco de Macorís. Adelante Vladimir Paula. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio en nuestra cobertura total Elecciones Municipales 2020. Continuamos en nuestro recorrido y en esta ocasión nos encontramos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís, en esta calle Mella con Sánchez. Se ha presentado una situación de hace apenas unos minutos y es que hasta esta Junta Municipal han llegado los representantes del Partido Revolucionario Moderno. Se encuentra en estos precisos momentos en una reunión el presidente del Partido Revolucionario Moderno a nivel del municipio de San Francisco de Macorís, el diputado Olmedo Cava Romano, se hace acompañar del candidato alcalde por ese partido, SIGIO NG de la Rosa. Las informaciones que tenemos es que el Partido Revolucionario Moderno ha presentado inconformidad ante la solicitud que ha hecho o el impedimento hacia su partido de que cuando inicie el conteo de los votos, bueno ya siendo, observamos en estos momentos como detrás del cristal se encuentra SIGIO NG de la Rosa, se hace acompañar del señor, bueno, Ceballo, vemos por ahí también dirigente del PRM, el diputado Olmedo Cava Romano, quienes, repito, se encuentran en estos momentos con el representante de la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la inquietud? Según los reportes que tenemos por parte del PRM, se le ha impedido que los dos delegados estén presentes al momento del voto y que simplemente se quede uno dentro y el otro se mantenga en las afueras al momento de que se realice el conteo y es justamente lo que están reclamando en estos momentos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, vemos las imágenes, ahí está también el delegado del Partido de la Liberación Dominicana, Wilgen Brito, que en estos momentos conversa con Olmedo Cava, vemos también a Martín, el señor Martín, quien es el presidente de la Junta Municipal Electoral, en estos momentos hace la entrada también el señor Daniel Canela, quien es parte del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís y nosotros le estamos presentando todo, absolutamente todo lo que está aconteciendo hasta el momento en esta cobertura total de Telenor, en vivo desde la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Es una reunión a puerta cerrada, vamos a ver si en lo adelante podemos tener algún tipo de información de lo que está pasando, vamos a ver si podemos acceder a esta reunión para ver de qué está tratando en lo adelante y a cuáles acuerdos llegan. Recuerden ustedes que el proceso estaba previsto para concluir alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, vamos a ver en este momento, vamos a conversar con el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, diputado por la República, por la provincia de Duarte, Olmedo Cava. ¿Cuál es la situación, Olmedo? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que estamos chequeando es que según la resolución de la Junta, la 30-20, todos los partidos políticos tienen derecho a un observador de escrutinio. Entonces ha habido algunas dificultades, pero estamos con la Junta, realmente ha habido una disposición aquí de los miembros de la Junta Municipal y ya se está trabajando en esa parte, corrigiendo esa parte. Pero teníamos las informaciones de que eran dos delegados de ustedes que ustedes están pidiendo que estén presentes al momento del conteo y que solo le están permitiendo uno. Lo que se está esclareciendo aquí es, porque se habla de que nosotros teníamos, todos los partidos políticos, teníamos derecho a un delegado en el escándalo, donde se va a escanear, donde se van a transmitir los escrutinios. Entonces la Junta está aclarando que realmente el mismo delegado observador de escrutinio, conjuntamente con los delegados oficiales, van al centro donde se va a transmitir a los escáneres y que ya ahí hay una buena cantidad de observadores. Estamos esclareciendo esa parte, porque la resolución de la Junta tiende a confusión, tiende a confusión y lo que estamos ahora es, incluso ellos se están comunicando con Santo Domingo, o sea que, pero lo importante es que ellos están en una actitud positiva y están atendiendo al pedido nuestro. Olmedo, pero ¿entienden ustedes que esta decisión solo le desfavorece a ustedes o es esto para todos los partidos? Bueno, nosotros entendemos, no sabemos lo que está pasando con los demás partidos. Nosotros lo que estamos es vigilantes, estamos tratando de cumplir con la ley y de que nuestros delegados, nuestros suplentes, nuestros observadores de escrutinio hagan el trabajo, para lo cual nosotros lo hemos encomendado, ¿verdad? Que es defender el voto, defender la transparencia del proceso, en la cual nosotros estamos comprometidos, porque siempre hemos trabajado para que las cosas se hagan bien. Y en ese aspecto pues estamos aquí con los jueces de la Junta chequeando esa parte. Ya terminada prácticamente las elecciones, pasada a las 5.30 de la tarde, ¿cuál ha sido su valoración sobre la competencia? Eso es una valoración, nosotros entendemos que la cantidad de votantes está más o menos por lo que el porcentaje establecido, según los estudios, ¿verdad? De un 50, un 45 por ciento. Nos hubiese gustado que ese porcentaje fuera mayor, lo que fueron a votar, pero bueno, esa es la realidad. Y hemos tenido algunos, como siempre, normales, algunos procesos, algunos casos de inconveniente en algunos lugares, pero el proceso ha pasado con cierta tranquilidad y todos estamos comprometidos con que esto transcurra con transparencia y que los resultados realmente sean lo que indiquen las encuestas y lo que nos dicen los estudios a nosotros ya de que realmente Siquio prácticamente es el alcalde electo de San Francisco de Macorín. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Olmedo Cava Romano, diputado de la provincia de Duarte, presidente.